Ellos están pensando en que vos consumas la red, en que vos, nada, te generas una adicción. Entonces hay personas que están pensando en nuestro cerebro y ahí es donde hay que decir, bueno, no, de acá me desconecto. Conojo una empresa que se dedica a hacer aplicaciones y que sé que tienen un departamento especial solamente con personas ocupándose de cómo hacer para que vuelvas a la aplicación cuando ya te desconectaste. De psicología, totalmente. Tienen preparado como si fuese cómo hacer la aplicación un poco más adicta o más dependiente. Y por ejemplo, te mandan un mensaje como diciendo, tal juego te extraña. Estoy pensando en vos. ¿Vos sabés cuál es la competencia entre las redes sociales? Es el tiempo. Netflix, Amazon, Instagram, TikTok, compiten por el tiempo. Ellos están convencidos de que la mayor competencia es el tiempo. Ya no les importa tu salud, o sea, ya la línea de ética es tan finita que, bueno, así estamos, que tal vez nos pasa que nos damos vuelta de rosca en esto, en la búsqueda de la dopamina, del placer inmediato. No escrolear, ¿no? Escrolear. A ver cuántos likes tengo o cuántas personas me siguieron.